El sincretismo emocional es una exposición de sonium makers, hacedores de sueños, y es una simbiosis de técnicas plásticas, por un lado está la fotografía, por otro lado está la pintura, hay una parte que es más abstracta, otra más figurativa y el colas, colas analógico. Pues sincretismo emocional yo creo que de entrada es un trabajo intelectual muy potente, muy fuerte, y creo que la muestra está en el resultado. Detrás de todo trabajo artístico tiene que haber un trabajo intelectual, y en este caso, si cabe, aún es más grande, porque hablamos del pensamiento de tres artistas independientes. Lo que pretendemos es, con esa mezcla, reflejar una revisión y una mezcla de emociones espirituales, es revisar un contenido religioso, también pagano, y a través de los personajes que hemos empleado, expresar a través de ellos una serie de emociones y de dudas y de respuestas sobre lo espiritual y lo religioso. Es un reencuentro con cada uno de nosotros, con nuestras creencias, nuestra necesidad de ser, de estar, de pensar en el hoy y en el mañana, y sobre todo de centrarnos en cada uno de los personajes que tiene una entidad propia y sus propias creencias y necesidades. Hemos tenido referencias e inspiraciones desde la pintura, desde el teatro, desde el cine. Por ejemplo, en cine se me ocurre que está muy presente el movimiento del neorealismo y la figura de Pierpaolo Pasolini. También en pintura nos ha influenciado mucho Caravaggio, Manteña, y en general, hemos cogido influencias de movimientos muy diversos. Incluso también hay un toque un poco kitsch, también hay surrealismo y muchísimo simbolismo. Yo utilizo mucho el puntillismo, utilizo mucho la simbología, hay incluso algún texto por ahí un poco oculto de arameo con hebreo y mucha simbología. Y bueno, como es un poco abstracto lo que yo hago, pues yo hice más o menos lo que es el puntillismo y el color. Y luego Fran también ha llevado otras cosas diferentes, un poco ya mezcladas también con la parte colax, en el caso de los cuadros pequeños. Por si tuviese que definir la exposición en tres palabras, creo que podría servirnos mezcla, espiritualidad y esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.